Oh, qué delicia. ¿Qué era lo que hacías en el ejército de Freezer? Era personal de limpieza, pero también fui cocinero. Muy bien, tú te puedes quedar. ¿Por qué pesa tanto? ¡Hola, chicos! Hola. Hola. ¡Qué gran decepción! No encontré nada valioso en este lugar. Solo hay mucha basura. ¡Chilay! ¡Cállate! ¡Ah! ¡No! ¡Yo solo estaba limpiando! Díganme quién es ella. Soy... soy Chilay. Y usted, bueno... Usted es el gran Bills, dios de la destrucción. Así es. También dicen que es el más temible de todo el universo. ¡Ah! 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 ¡Qué linda eres! ¡Tú eres más que bienvenida! ¿Y ahora qué sucedió? Simplemente diré que el señor Bills les degustó a ser un poco excéntricos. Último que queden pie ganar. Tal vez es el resultado de su entrenamiento. Creo que esto va para largo. Por cierto, ¿quiere degustar algún postre, señor Bills? ¿Qué me ofreces? ¿Qué me ofreces? Aún tenemos mucho helado que nos trajo el señor Vegeta. Yo con gusto se los traeré. Enseguida vuelvo. Eh... Bien. Yo te ayudaré. ¡Qué bárbara! Helado. 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 ¡Ah! Aquí estás. Oye, Lemo. Sí, diga, señor. Puedes terminar después. Tómate un descanso y come helado con nosotros. Qué amable. ¡Ay! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Brolly! ¡Ven a comer helado! ¡Vaya, vayas! Señor Bills, cuánta amabilidad es su parte. ¿Soy yo o quiere impresionar a alguien? ¡Ya cállate y come!